¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y nada gente, estamos jugando al Call of Duty Modern Warfare... Que no, que broma, estamos jugando al Call of Duty Warzone Mobile, ¿vale? Como veis, estoy sin webcam en el día de hoy porque con el último parche, que es lo que quiero probar hoy, a ver que tal funciona el tema de la temperatura, el rendimiento y demás. Y como digo, con el último parche, grabar la pantalla más la webcam me daba lag, tío. No sé si es porque se me está actualizando algo de trasfondo o lo que sea, porque es la segunda partida, así que no lo tengo yo muy claro, ¿vale? Pero por contra, tengo que decir una cosa muy positiva, que es que me va increíblemente bien, ¿vale? Estoy jugando con mando, como veis no salen en pantalla los simbolitos de los dedos porque los he quitado, me he puesto un HUD realmente limpio. Y tengo yo curiosidad de saber cómo se va a ver esto en YouTube, tío. Porque hace tiempo que no subo algo sin webcam, tío, sin que se me vea la cara, tengo que intentar solucionarlo de alguna manera. Estoy jugando con mando de equipos, por cierto, y como veis pues me va costando trabajo hacerme a la idea de interaccionar con las cosas. Muchas veces se me olvida, tío, aún si es pulsación lenta, pulsación rápida o qué pasa, bro. Así que, a ver, vamos a intentar sacar una victoria, tío. No sé ni con cuántas bajas ni con nada, simplemente quiero llegar hasta el final de la partida, probar el rendimiento del teléfono. Esto es una prueba, a ver qué tal va. De momento puedo decir que llevo un par de partidas y el teléfono no está caliente, de hecho por la parte derecha está frío. Y por la parte izquierda está templado. Hoy quiero pegarle una buena paliza, le tengo conectado el cable de carga, con lo cual mi pretensión hoy es sacarme gameplay para todos estos días de vacaciones. Con lo cual que no cunda mucho el pánico. Y tío, me va muy bien, me va muy fluido, tío. Eh, ¿qué haces? Ahí tú. ¡Chiquitín, que te la llevas puesta! Hay otro por izquierda, eh, cuidadito que se está cepillando ahí a mi compa. Joder, con las balitas de mierda. No me termino de acostumbrar a pegar los puños con el joystick, eh. Eso es una pedazo de mierda, porque yo en el joystick normalmente lo llevo para resbalarme y deslizarme y todas las tonterías, tío. Compañero redesplegado, castigo, LOL, 1, 2, 3 y Alexiug, Jr. Ok, pues nada, compañero, vamos a ver si podemos convertir esto en una buena victoria. ¿Qué escucho por ahí, tío? Hola. ¿Qué haces tú ahí, chiquitín? Que te vas a resbalar y te vas a caer. Te vas a resbalar y te vas a caer. Desconozco la calidad con la que se está grabando, eh. Yo, lo siento, pero a mí en pantalla, en teléfono me va más fluido que en PC. O sea, lo digo totalmente en serio, me va increíble. Voy con el Galaxy S23 Ultra. Y, joder, es un móvil premium de tope gama a día de hoy. El tema es que esto no sirve de referencia para gente con otros teléfonos más distintos. Con lo cual, pues nada, yo puedo hablar por mí. Y lo que digo es que a nivel de captura de pantalla, no sé qué es lo que se verá en YouTube. No sé si se verá fluido o qué, pero de verdad es que a mí me va increíble. Yo diría que me va más de 60 FPS, tío. Me va brutal. Y eso que se está grabando ahora mismo, ¿sabes? Con audio y con todo. Mi 10, tío. Así que vamos a ver si lo gestionamos aquí un poco como podamos. Cuidadito que me vienen. Cuidadito, son dos, tío. Me tengo que ir, eh. Y eso que está craque, eh. Nos tenemos que ir y eso que está craqueado, tío. A ver. ¿Deberían de estar hechos polvos con la granadita? Vamos, eh. Voy a intentar hacer una cosa, tío. Me tengo que poner también que las placas me las enchufe todas de golpe o pase algo, tío. Porque esto de ir una a una me da toda la pereza tremenda, macho. ¿Qué es esto, tío? Vamos a pillarles por la espalda, venga. Hola. Ten cuidado que te vas a caer. Ten cuidado que te vas a caer. ¡Ay! ¡No! 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 Espera. ¡No puede ser, tío! No sé si os habéis dado cuenta de lo que ha pasado, tío. No sé si os habéis percatado. ¡Dios! Quería apuñalarlo para rematarlo e irme corriendo. Y el muñeco me ha agachado el cuerpo dos veces, tío. Me he equivocado dos veces en el botón. Le he dado dos veces al justice para abajo, tío. Es en el círculo de mierda, tío. Me ha apuñalado a la gente. ¡Ay! Dios mío. Dios mío, Dios mío. Me he equivocado. Está bien. No pasa nada. Tres eliminaciones. Vamos a aguantar a que los compañeros nazcan. Vamos a intentar situarnos lo mejor posible. Vamos a no quemar todo el tiempo de la partida. Y yo creo que con una buena posición y altura lo podemos gestionar realmente bien. Creo. O sea, la sensación que yo tengo. Me voy a tirar en el faro. En el lighthouse. Que, por cierto, esto es la temporada 3 en algunas partidas va a estar roto. No sé si en Warzone Mobile, pero al menos empecéis con solas, sí. Vamos a relajarnos un poquito. No mucho porque nos van a venir ahora. De hecho... De hecho, escucho cosas. De hecho, vamos a tranquilizarnos un poco. ¿Dónde estás, amigo? Ahí arriba. Ten cuidado, tío. Que te caes y te resbalas y te haces daño. Ten cuidado, chiquitín. ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! Ahora sí que me he acordado, tío. Ahora sí que me he acordado. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más difícil, tío! ¡Qué cosa más difícil! Por cierto, el otro día tuve problemas. No me estaba grabando el audio del juego. La captura de pantalla, tío. Si por algún casual no estáis escuchando el juego y tengo alguna musiquita de fondo, pues lo siento. Pero es que, como digo, es la segunda vez que grabo en el móvil. Y ya está. O sea, es que estoy probando. Estoy probando qué tal la gestión de temperatura y de FPS. Y de mierda, tío. Y lo único que puedo decir es que espero que la grabación haga justicia a lo que yo veo. Porque me va a más de 60 FPS, tío. Me va increíble. Esto es 100% jugable, pero ya no 100% jugable. Es 100% jugable a nivel pro y con mando, tío. O sea, esto es la polla. Y encima grabando la pantalla que me sigue... O sea, todo esto es grabando la pantalla. Si yo no grabase la pantalla, me iría infinitamente mejor. Porque todos los recursos irían para el juego. Es que no sé si me estoy explicando, tío. O sea, estoy flipando, bro. Y no está caliente, eh. No está caliente. Ten cuidado tú a ver si te vas a quedar tieso, crack. O sea, hay bajas, eh. Ten cuidado. Ese es el que nos puede partir la espalda. Ese es el que nos puede partir la espalda, tú. Compi, detrás. Madre, este arma se mueve poco, eh. Me gusta mucho. ¿Y eso que tiene solo tres accesorios nada más? Está bien. Está bien, está bien, está bien. Vale, me quedan nueve personas. Estamos los cuatro compañeros vivos. Vale. Vale. Me rentaría alguna chapita, eh. Pero no... No tenemos. No tenemos. ¿Ahora qué, tío? ¿Por dónde vas a salir tú, compañero? No, todos los compañeros muriendo. Fuck. Y yo estoy sin chapas, tío. No. No, no, no. Cuerpo tierra, chaval. Y que sea lo que tenga que ser. Oh, Dios. Fuck. Me tiro, eh. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. ¡Hola! ¿Te vas a morir? ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡No te puedo creer! ¡Me acabo de sacar la primera victoria en Huarzo Móvil! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué locura, niño! ¡Qué locura! ¿Y por qué no pone en memoria de Talent Crazy, tío? Que se supone que yo estoy ahí, coño. ¡Qué he ganado! ¡Qué fuerte, tío! Que nos hemos hecho la primera victoria en Huarzo Móvil. ¡Qué fuerte! Y sin la configuración del mando y sin nada. ¡A lo loco, tío! ¡A lo loco! No somos conscientes de lo que acabo de hacer. ¡Qué bien, qué bien!